Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros como siempre. Para nosotros es un honor a todos los medios de la prensa, a las personas que nos siguen también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias y bienvenidos. Quisimos convocar a los medios de comunicación por la fecha en que se trata. Mañana se cumplen 60 años de uno de los crímenes de estados y políticos más horrendos que se han vivido en la historia política nacional. El asesinato cruel a las hermanas Mirabal. Y por ese motivo nosotros hemos decidido tomar una iniciativa y un paso adelante que quiero comunicarle a todos ustedes y que sentaría un precedente dentro de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Antes de poder hablar un poquito de que va este proyecto de ley y que nos vamos a abrir a todos los sectores para que puedan participar en las discusiones para fortalecer y hacer más perfectible el proyecto, yo quiero saludar la presencia de Rafael Fafa Taveras que está aquí con nosotros, hermano, cómplice y combatiente por la democracia nacional, pero sobre todo de Minerva Mirabal. Muchísimas gracias, Fafa Taveras, por estar aquí. Y que a quien todos ustedes saben que lo quiero como a un padre y que está más que todo aquí presente como memoria viva de una generación que dio todo por la democracia nacional que todavía nosotros tenemos que fortalecer. Saludo también la presencia de mi padre, el embajador Tony Raful, y pues procedo inmediatamente a hablar un poco de este proyecto. Mañana miércoles 25 de noviembre del 2020 se cumplen 60 años de este crimen de Estado que acabó con la vida de las hermanas Mirabal y nos puso en el ojo del mundo por razones nefastas, como el lugar de perpetración del vil asesinato que derivó en la declaración del Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Como este no es cualquier año, nos toca además de honrar con respeto y devoción el sacrificio patriótico y personal de estas grandes mujeres, agradecer eternamente su legado y su más alto sacrificio, emular su valentía en pro de los derechos ciudadanos. Pero más allá de estos reconocimientos, nosotros creemos que hace falta dar un paso más allá para la preservación y la difusión de su legado histórico. Para que su desaparición y la de tantos hombres y mujeres no haya sido en vano, creemos que el Estado Dominicano debe abocarse a crear mejores y más eficientes mecanismos institucionales de formación de la conciencia ciudadana en los valores democráticos esenciales que deben regir nuestra dominicanidad. Así como diseñar y aplicar instrumentos para lograr una justa reparación de derechos sociales, económicos y políticos a las víctimas y familiares de la violencia circunstancial del Estado. Creemos que en el gobierno del cambio que encabeza el compañero presidente Luis Abinader tenemos un buen momento para alcanzar justicia, verdad y reparación y reconciliación entre los ciudadanos dominicanos. Un ejemplo de ello fue la entrega de los archivos presidenciales que por años reposaban en el Palacio Nacional y que el presidente dispuso que fueran entregados al Archivo General de la Nación. En este tenor y a partir de nuestro compromiso como mujer, como ciudadana, como legisladora, como abogada, como madre, es que estamos presentando hoy al país y mañana al Hemiciclo Senatorial un anteproyecto de ley de memoria histórica con el cual esperamos sentar las bases para recuperar, reparar, reconciliar y recordar de forma digna tantos dominicanos y dominicanas que han sacrificado su vida, sus bienes, a través de la lucha de sus ideas por tener una república dominicana con un sistema democrático realmente funcional. Este es un buen momento en este lugar donde nos encontramos de poder honrar con dignidad. Para finalizar, vale la pena destacar que esperamos que esta propuesta cuenta con el concurso de todos nuestros compañeros y compañeras legisladores y legisladoras así como con el apoyo de todas aquellas personalidades e instituciones que tienen años involucradas con la custodia y difusión de nuestra historia. Esto lo hago convencida de que el sistema político óptimo para la convivencia humana en libertad es el sistema democrático. Por ello, en nombre de la democracia nacional y de su perfeccionamiento, quienes participamos en la política tenemos el deber de impulsar iniciativas parecidas a esta para que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia nuestro país vuelva a padecer gobiernos basados en el crimen, la tortura, la persecución, la represión y la represión y corrupción como cultura institucional. En el día de hoy, este proyecto sentará las bases para poder abrir un debate nacional con las academias, con todos los sectores que pueden aportar su granito de arena para hacer este proyecto más perfectible y que posterior a esto en la República Dominicana tengamos una comisión de la verdad que debele todas las inequidades, todas las persecuciones que se hicieron en nombre de la represión durante tantos años. Muchísimas gracias y estamos a la orden. Gracias. 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 Gracias.